¡Ey! ¡Estoy acá! ¡Toma! ¡Los combos! ¡Tranquera! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vaya! Yo pensé que te llamaba Sasha No importa ¡Maldito! Oye, papá, ¿Ocurrió algo malo? Que yo no soy tu padre, Goto Ya te lo he hecho un montón de veces desde hace Un montón de tiempo Y todavía me sigue jodiendo, que tu padre es Kakaroto Yo sé que para en el otro mundo y que ni lo conociste A no sé cuánta edad, pero bueno, en fin ¡Hola! 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 ¡Gamer! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Y buenas noches! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! Bueno, pues, seguimos con más de los mods de Dragon Ball Z A Tenkaichi 3, el mejor juego de Dragon Ball Z Hoy por hoy, creo que sigue siendo el Tenkaichi 3 A pesar que ya es del año 2007, por ahí, no me acuerdo Sigue siendo el mejor hasta ahorita No creo que Horniverse no lo ha... Superado, pero bueno, la verdad Yo sé que algún día eran unos parecidos Yo creo que la fórmula para hacer es un... Uno que supera el Tenkaichi la tienen, pero no sé por qué no lo hacen Y ahora con los... Digamos, con las traducciones a la Tierra Imagínense cómo quedaría ese juego, eh, espectacular Pero bueno, este... Esta vez le voy a enseñar al Varda Un Varda con una maldad pura, digamos Este mod es gracias al amigo Benjamín O Benjamín o Benji Que voy a dejar, ya saben, su canal y su página en la descripción de video Para que lo apoyen, y por favor, pues, este... Le den like y todos lo apoyen ahí abajito, ¿no? Cualquier información sobre sus mods Trabajo que hace, está abajito en la descripción del video, eh Que no se olviden Pues, nada, este Varda se enfrentará a Towa Y Towa, creo que se llama, y Sasha Sasha... Ay, me hace acordar un nombre, ya sabes quién Bueno, este... Sasha, su amiga También, digamos, del escuadrón de Varda En aquel tiempo, eh, como las fuerzas especiales De Cooler, y también Varda tenía que tener sus fuerzas especiales, ¿no? Como la guiñon, etc. Bueno, pues, vamos a ver este gameplay Es el momento Caete niño, rata, miércoles, ahí, siempre jodiendo No saludo, frío Ahí está, infinito, muy fuerte El árbitro Chenrón, ya que quisieron que lo cambiase Todo correcto Ahí está, aprobación de cabeza de... Ah, ya no sé, huevón de puñete Ya le he dicho, ya Cabeza de dedo, ya Del pulgar, de lo que sea Muy bien, pues, ahora será... Varda con su maldad pura Ah, Fasha, se llama, Fasha Maldita sea Yo le decía Fasha Fasha, muy bien Y... Ya saben, Towa Los dos Ya que los demás amigos no están Y bueno, con la canción que están escuchando, obviamente, en la nave de Freezer Porque ellos ya saben que Solo salen en la película de Bartak Y pues, no sé, tiene que ser acá Y la música, obviamente, tiene que ser la de él, ¿no? La música épica que están escuchando ahora Pues, como siempre, Bartak seguramente les ganará No lo sé, lo veremos Y bueno, gamers, no se olviden de darle like a la página de Facebook Se vienen por Twitter, por TwitchTV Y dejaré la aplicación si quieren saber cuándo subo gameplay Muy bien, ahora sí, es el comienzo de una nueva batalla del gran Bartak Lo siento, guapo, pero no tengo otra que ganarte Lo siento ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, combo, breaker, Bartak! Bartariano, Bartariano ¡Ay, esa cagada! ¡Ah! ¡Ay, mierda! Pensé que me iba a dar un... Un, este... Un ataque de poder Bueno ¡A ver! ¡El máximo poder del gran Bartak malvado! ¡Ah! Pacha no tiene nivel ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Vayaste! Aunque no... No pelea mal esta chica, eh Aunque no lo crean Pelea muy bien ¡Pelea bien! ¡Toma! ¡Ah, mira! Y si viene cuando llegan al último Me da cólera, huevos ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy acá! ¡Toma! ¡Los combos! ¡Brenker! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vaya! Yo pensé que te llamaba Sasha ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Ja! ¡Maldito! Bueno, maldita esa realidad ¡Ja! ¡No importa! ¡Deja de cubrirte, carajo! ¡Toma ahí! ¡Por la espalda! ¡Lárgate! ¡Insolente! ¡Ahorita no conoce a nadie, barda! ¡No le interesa a nadie! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Tú lo quisiste! ¡Los combos! ¡Brenker! ¡Los guardarianos de siempre! ¡Tome! 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 ¡Vamos a darle una vuelta! ¡Ay! ¡Por no! ¡No! ¡No te pones aquí! ¡¿Qué pasa, Sasha? ¡¿Cómo que no?! ¡Vamos! ¡A volar! ¡¿Qué pasa, Sasha? ¡Ahhh! ¡bits! ¡Este vara está chitadado también, eh! ¡Está peleando bien! ¡Estás peleando! ¡Lo mismo digo, lo mismo digo, barda! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Casi! ¡Ole! No, 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 ¿qué quiere hacer el espíritu de Saiyajin? Ay, esquivando, eh Ahí, a ver si la agarramos otra vez ¿Dónde? Ay, se me corrió Ay, ya le iba a hacer el poder No Ay, ¿cómo no le dio? Si cuando estaba con esa Nah, a veces no sé por qué no sale Eso, huevo Bueno, no importa Acércate No quiso Ahí viene, ahí está Es que a veces yo sé que viene y se va, mira, se corre Nomás viene a trolear y se va Ah, mira, está con cinco Podría ser algún tipo de poder especial ¡Fasha! Tú lo quisiste, tú lo quisiste Cuidado que me voy a lanzar el poder, ¡toma! No puede seguir la persecución, huevo Uy, la espadita de siempre Para esto, si le gustan o no ¡Toma, Fasha! A ver ¿Qué te parece si vamos a volar? ¡No! ¡A combo breaker! ¡Ay, me recibió bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Te estás enojada? ¿Qué pasa? ¡Toma esto! ¡Solete! ¿Cómo te atreves a insultar a la barda, eh? ¡El mejor del mundo! ¡Oh, oh, oh! Váyase para allá, hombre Uy, otra vez ¡Uh, oh! ¡Ah, te descuidaste! ¡No me hagas eso! ¡Eso no se debe hacer! Primero con este barda malvado Que no tiene conciencia Solo lo que quiere destruir a cualquiera ¡Maldito! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Muere! Listo, nena ¿Toma? ¿Quieres comer? Sí Tú y yo, tú y yo, Towa ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¡Bardak! ¡Bardak! ¡Ah! ¡Ey! ¡Espera, espera, espera, espera! Se canso, huevo Se canso mucha paja ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lárgate! Ahí está ¡Ahora pelearé sin que no pimiento! Así es No tiene conciencia este barda Este es el único que busca es ganar ¡Ey! ¡Orgullo de Saiyajin! Ya le he dicho que no lo voy a dejar usar ¡Eso! ¡Oh! ¡Uy! Con la J se la esquivé, eh ¡Acércate, acércate! ¡Acércate! ¿No te tienes miedo a pelear, eh? ¡Toma! ¿Por qué no peleas? ¡Eres el orgullo de Saiyajin! ¡El orgullo de Saiyajin no te va a servir de nada! Y por eso los eliminaron A todos los Saiyajin El sonso de Freezer ¡Todo por su orgullo! ¡Por no haber hecho caso! ¡A Vardak! Si lo hubieran hecho caso Hubiera sido diferente Y lo saben ¡Eso no puede ser! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No se deja el puto! ¡Ya sabe subirte, maricón! ¡Ah! ¡Eso lo dice Trolli siempre, eh! ¡Ja, ja! ¡No importa! ¡Tú también tendrás tu golpe! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No pude! ¡Puta madre! ¡Por la maldita pared de miércoles! ¡Que tengo acá el bicycle! ¡Dios que no lo han visto! ¡Lárgate, lárgate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo agarré! ¡Bien! ¡Perra! ¡Ahí dice que es Trolli! ¡Pero en realidad no! ¡Este es Vardak! ¡Fuera! ¡Qué viejos! ¿Por qué se cambió de Trolli a Trolli? ¡No sé, raro! ¡Allá arriba! ¡Donde está la barra de vida! ¡Este no conflé! ¡Este hombre! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Con fin le pude agarrar! ¡Este hombre se me la esquiva! ¡La puta máquina! ¡Cuidado! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Nah! ¡Qué es! ¡Ay, viejos! ¡Se puso armadura! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Voy a usar mi máximo poder! ¡Porque quiero derrotarlo con esto! ¡No importa! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Ah! ¡Eso no puede ser! ¡Ah! ¡Ahora sí se te acabó! ¡Se te acabó! ¡Ahora sí se te acabó! ¡Toma! ¡Ay! ¡Miergoles! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ah! ¡Ya sabía que lo ibas a hacer! ¡Porque quieres chetearte! ¡Porque no puedes detener el poder de este barda! ¡Bastur! ¡Exolente! ¡Inútil! ¡Maldito! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Deja de cubrirte! ¡Maldito! ¡Suananse que se cubren! ¡Ahí le rompo la defensa! ¡Bueno! ¡Ah no! ¡Ya le falta un poquito más! ¡Tengo que bajarle un poquito más para ya derrotarlo con el máximo poder! ¡Un par de golpes más! ¡Eso es lo que yo digo barda! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me esperaba eso perra! ¡Ah! ¡Se sentió con armadura! ¡No barda! ¡Méntele todos los golpes que puedas! ¡Uy! ¡Esa es la que se le tró! ¡Es la hermosa canción de Trunks! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya casi te voy! ¡No! ¡Miercoles! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hice! ¡Vaya! ¡A pesar de todo has hecho una gran batalla! ¡No tengo nada que reclamar! ¡Como Prancer! ¡Pero! ¡Llegó el momento en el que te despidas! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ha terminado! ¡Sal de mi camino! ¡Exacto! ¡Ja! ¡Eso es! A ver no le interesa a nadie, no tiene hijos ni nada, no le importa nada a este barda! ¡Es muy poderoso! ¡Esta es la gran maldad! De este gran personaje. Bueno gamers, espero que os haya gustado este mod del amigo Benji, como les dije, está chévere, está muy entretenido. La verdad, espero que siga haciendo más de estos. No sé, a ver si siga haciendo otro, pues para ver, no sé, a ver si me los presta, porque ya saben que todo depende de ellos, hay que pedirle permiso a los que hacen este gran trabajo, porque es todo de ellos, en realidad. Yo solamente trato de mostrarlos para ustedes, para que la gente vea y los siga y los apoye. Bueno pues nada, nos vemos, hasta la próxima, gracias totales. Chao, chao, un abrazo. ¡Soyor, señor, señor Chris! ¡Suscríbete al canal!